¡Ali! Un man que se llama Carlos Pantillo demandó a un partecito de congresistas que por haber apoyado a la vaca de Antioquia de Andrés Rendón, el gobernador, la montó que para financiar unas vías. El caso es que, aparentemente, los congresistas pueden apoyar lagartos, burros, zorros, buitres, pero vacas no. El caso es que van por la cabeza de 10 congresistas, en sentido figurado, obvio, y uno cada copa, ¡plop! Porque eso puede terminar quitándole la vestidura a Miguel Turbay, y el tipo lo único que muestra es su vestidura. Y a Máfe, que, si se sabe algo, es de vacas. O sea, las ha usado para impulsar su carrera, y ahora es por el lado de las vacas que la va a enterrar. Parece. Mejor dicho, ¿será que cual Ricardo III, que cambiaba su reino por un caballo, Máfe va a terminar cambiando el suyo por una vaca. ¡Ay, qué nervioso! ¡Chis! ¡Café picante!